One, two, barabadú, ¿cómo lo llevas tú? Din, don, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. ¡Dubidú! ¡Ey! ¿Ves tú cómo estaban ahí? Claro, mirad cómo estoy contenta está la abuelita hoy, ¿eh? Ay, claro que estoy muy contenta porque vamos a hacer un marmitaco de rape. ¡Oh, cómo me gusta! Bueno, muy buenas amigas, amigos y familias. Dejamos aquí a la abuelita, dejamos las gafitas, los dos las llevamos redonditas. Me lavo las manos y arranco. Bueno, vamos a hacer un marmitaco de rape, sí. Porque muchas veces os preguntaréis, ¿y este dónde saca tantas recetas? Tantas, ya más de 10.000, 11.000 recetas, no sé las que llevo hechas en la tele. El otro día un amigo mío, José Cholazcano, me dice, Carlos, ¿ya has comido donde Aitor Raúl le haga? ¿En el Hotel Abando en Bilbao alguna vez? Yo, claro, que he comido muchas veces porque Aitor Raúl le haga, que es un grandísimo cocinero, es de Zarauz, pero empezó en el Arguiñano y ahora está en Bilbao, en el Hotel Abando. Y cocina muy bien. Y entonces cuando me dijo José Cholazcano, mi otro amigo, ¡Joder, es que he comido un marmitaco de rape! Yo, pues mira, vamos a hacer un marmitaco de rape. Y vamos a mandarle un saludo a Aitor y otro a José Cholazcano. Así van surgiendo las recetas, muchas veces me comenta mucha gente, y esto, y esto, oye, ya has probado aquí, ya has estado aquí. Y voy, y voy desarrollando, y nada. ¿Y nosotros qué? Y a cocinar. Y hoy la segunda receta viene, Eva. Son dos recetas muy clásicas. Una panchineta. Dos recetas de 10. Seguidnos la pista. Os lo voy a decir en francés. Aujourd'hui, je suis très content. Hoy estoy muy contento, porque esta receta es un 10. Mirad, tengo una cabeza de rape, tengo la cola del rape, tengo unas patatas, ajos, pimiento verde, cebolla, pimiento rojo, tomate. Y aquí tengo un pimiento choricero a remojo, para luego sacarle la carne. Ahí está en seco y aquí a remojo. Los que no tengáis pimiento choricero, lo podéis hacer con ñoras. Aquí lo primero es hacer un buen galdo. Para hacer un buen marmitaco de rape, en este caso. Yo aquí tengo un rape en la cabeza, un puerro entero, hago así unos trozos, añado el puerro, añado un manojo de perejil dentro y aquí tengo la cabeza a mirar. Os he dicho en más de una ocasión que los rapes se pueden comer pescados más grandes que ellos. Aquí tienen como dos cañas y aquí les falta el cebo, que suele ser un poco luminoso, y entonces atraen al pescado con eso y cuando abren la boca se lleva en la víctima un susto que se lo traga entero. Mirad, es impresionante. Y los dientes, estos dientes que tienen para adentro, mirad, parece que están rotos, se hunden, pero para afuera te enganchan. Ya no tienes forma de salir. Bueno, aquí tienen las dos carrilleras que se las suelen comer los cocineros. Voy a meter la cabeza entera aquí, mirad, así, para hacer el fumé de pescado. Metemos la cabeza entera. Le pongo sal con un puerro, podéis ponerle una cebolla, pero bueno, con el puerrito va bien. Esto lo vamos a hervir 20 minutos. Vale. También le vamos a meter, mirad, el rape es un pescado antiquísimo, antiquísimo. Tiene, no tiene espinas, solamente tiene aquí la espina dorsal, sin espinitas pequeñas, ¿eh? Tiene la espina dorsal. Le sacamos los lomos, ¿veis? Es lo más parecido a la carne de la langosta, ¿eh? Lo más parecido, porque es una carne tiesa, durita y buenísima. Y entonces este hueso central, la espina dorsal, también la metemos al fumé. Así. Ya tenemos ahí los dos lomos. Este hueso, para adentro. Así, sacaremos más sustancia de este caldo. Bien. Una vez que tenemos ya el fumé haciendo, siguiente paso, acerco así las cositas, para que vayáis viéndolas, en la cazuela donde vamos a marcar todo, todo lo vamos a hacer aquí, el fumé, pero todo lo demás aquí. Ponemos aceite y aquí vamos a pochar dos dientes de ajo, una cebolla, el pimiento verde, la mitad del pimiento rojo y cuando esté bien pochado, le añadiré un tomate rallado. Atentos a la jugada, porque es una receta muy fácil y muy resultona. en las familias donde seáis cuatro, seis, ocho, que vienen cuatro primos más, doce, le añadís dos patatas más y comida para doce. Así de claro. Estoy cocinando con un mimo, ¿sabéis por qué? ¿Por qué? Porque es que yo voy a comer hoy de aquí, no, vamos, cocino siempre con mimo, pero cuando ya digo, de aquí voy a trincar, las verduras ya están un poquito pochadas, ahora rallamos un tomate maduro, hermoso, esto siempre ayuda en las comidas, siempre ayuda. Ay, qué bonito comer bien, qué bueno es. Primero porque gozas, gozas comprando, hemos comprado hoy un rape bueno, unas patatas bien, tomate maduro, pimiento verde, pimiento rojo, no sé, o sea, con un mimo, toda la compra y luego la cocina, igual mimo, y luego ya al comer ya, es que la baba se te va cayendo por todos los lados. Que eres un baboso y qué, y qué, si estoy babeando de lo que estoy gozando. A ver, ¿alguien tiene algo contra el gozar? Que tenga algo contra el gozar es que es más raro que raro, ¿no? Claro que voy a babear un día más. Yo babeo bastantes días. Porque disfruto cocinando y comiendo no os quiero ni contar. Esta es una de mis grandes virtudes. El apetito que tengo. Ay, cómo me lo paso. Cómo me lo paso. Mirad, ahora el pimiento este choricero, mientras se nos sofría un poquito el tomate, este pimiento choricero, que es un poco pequeño, pero no importa, suelen estar muy carnosos cuando se hidratan. Lo hemos tenido en agua calentita. Mirad, le quito un poco las pepitas estas, así, a un lado, y ahora con la puntilla le saco la comida. Esta es la clave. ¿Veis? Le va saliendo, vas arrastrando el cuchillo así, la puntilla en este caso, y ya tenemos aquí la carne del pimiento choricero. Mirad, la carne del pimiento choricero dentro. Mezclamos, ¿veis? Un pimiento choricero suficiente, ¿eh? Le podéis poner una pizca de picante si os apetece, pero ya veis, las verduras bien, bien cocinadas. Le añadimos las patatas. Aquí está el milagro, porque ahora os avisan que vienen los primos estos de Pamplona y le metes dos patatitas más y no os va a fallar la historia. No os va a fallar. Mirad, ahora aquí tengo ya el fumé, lo tengo hecho. Saco la cabeza que hemos metido entera. Mirad, la saco aquí a una fuente. observarles los dientes. Mirad, ¿eh? Y aquí las carrilleras, ¿veis? Ahora les sacaré cuando se enfríe esta carrillera y esta otra. Están perfectas para luego añadir al marmitaco este. Vale, apartamos la cabeza, ponemos un colador y el caldo que hemos hecho con la cabeza y la espina lo volcamos encima de las patatas. más o menos ahí, así. El rape, las dos colas que tengo aquí, hago trozos más bien pequeños para que se coman fácil, así. Como dados o si queréis un poco más grandes, como queráis. Esto ya lo dejo a vuestro gusto, pero yo así va más repartido porque luego es que le miro esas patatas y les estoy mirando y me miran como diciendo cómeme, 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 pues ya los voy a probar, ahora mismo los voy a probar. Mirad, a esto le ponemos una pizca de sal y para dentro. Fijaros qué fiesta la que estamos organizando aquí con un rape, unas patatas, una cebolla, dos dientes de ajo. Insuperable. No me extraña que el amigo Raúl Leaga en el hotel de Abando de Bilbao tenga éxito haciendo estos guisos. No dejéis nunca de guisar, nunca. Y comprar comida hecha solo cuando es necesario. Lo demás, esto no hay quien lo supere. Mirad, ahora ponemos todo el pescado dentro y cuando empiece a hervir otra vez lo apago. Y me quedo, mirad, le he sacado a esa cabeza que hemos metido ahí a hacer el caldo, le he sacado, mirad, las dos carrilleras que son estas y unos trocitos de carne más que tenía. Estos también los troceo, como ya están cocidos, estos los voy a añadir en el último momento. Esto es lo que va a estar más seco, pero también va a estar bueno. Bueno, buenísimo, diría yo. Las carrilleras del rapé son muy interesantes. Le añado los trozos de las carrilleras que esto ya estaba cocido, mezclo, un poquito de perejil picado y Santas Pascos compañeros, amigas, amigos y familias, mirad lo que ha salido aquí. Mirad lo que ha salido aquí. Voy a servir. Bueno, bueno, atentos, eh. A ver, ¿qué me decís? ¿Qué me decís de este momentazo? ¿A que lo vais a hacer cualquier día y el fin de semana pues perfecto? Eh, ahí está. ¡Qué contento estoy! Buscar mi felicidad la vais a encontrar en la cazuela. Comida para la familia, para los amigos, para los primos, para los hermanos, para los cuñados, para las cuñadas, para los ibefos. Tengo yo una cuadrilla de ibefos en Valencia, Carlos y compañía, que ya sé que soléis hacer muchas comidas en cuadrilla. Ahí tenéis. Y ahora viene Eva y se va a marcar una panchineta de café y cacao que vais a ver qué remate le vais a meter a este barmitaco.